Hola que tal chicas, chicos, como están? Hoy vamos a hablar de un tics de belleza que nos dará la oportunidad de presumir de unos pies hermosos pues los pies hinchados pueden ser consecuencia del uso de unos zapatos incómodos o del hecho de caminar durante varias horas principalmente para que vuelvan a su estado natural y puedas andar sin sentir ningún tipo de molestia en truco de belleza casero te vamos a recomendar que hagas uso de los ingredientes naturales en concreto de la sal antes que nada chicos, chicas, recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse no olviden primero consultar con su médico de cabecera para ello vamos a utilizar un puñadito de sal marina y agua un recipiente busca por tu casa un recipiente que sea lo suficiente grande para que puedas introducir los dos pies llénalo de agua caliente e introduce la sal en su interior mete los pies dentro del cuenco y deja que repose durante 5 a 10 minutos pasado este tiempo retíralos, vacía el cuenco y vuélvelo a llenar pero esta vez de agua fría añade de nuevo un poco de sal y vuelve a introducir los pies en su interior el contraste entre el agua fría y el agua caliente te permitirá poner fin a los pies hinchados debido a que activará la circulación de esta área del cuerpo y reducirá la inflamación te recomendamos poner en práctica este truco de belleza natural cada vez que desees acabar con los pies hinchados y volver a caminar con total comodidad y lucir esos zapatos que tanto te gustan este es un remedio de lo más económico efectivo y natural bueno chicos chicas no olviden darle me gusta y compartan este vídeo con sus amistades del facebook si conocen algún remedio casero natural no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día